Bueno, desde niña mis papás y más que nada mi abuelo materno me apoyaron mucho en el deporte, me inculcaron mucho en el deporte iniciando la gimnasia y después me cambié a atletismo. Bueno, sí ha sido difícil este primer mes que llevo en la facultad, ha sido un poquito difícil porque pues es muchos cambios de escuela, personas nuevas, maestros nuevos, diferentes sistemas de trabajo. Y sí ha sido difícil pero teniendo una buena organización y teniendo el apoyo de mi familia ha sido más fácil. En el equipo de Tigres empecé en Tigres Juvenil los dos años de prepa y en Tigres de representativo de la universidad llevo un mes. La mayor satisfacción que he tenido en este equipo es saber que conseguí un lugar en este equipo que es a muy demandado ya que pues es, tiene muchas personas importantes con muy buenos logros y el saber que tengo una oportunidad de alcanzar esos mismos logros es una gran satisfacción para mí. Me ha ayudado a ser mejor persona teniendo más confianza en mí, en mi salud mental, salud física y ha sido de gran ayuda en mi personalidad que me hizo más responsable y ser un poquito más líder. Bueno, estar en una actividad deportiva te ayuda demasiado ya que conoces mucha gente nueva, lugares nuevos y es demasiado divertido cuando haces lo que te gusta y te apasiona y saber que puedes alcanzar las mismas metas y sueños que no son imposibles como llegar a las Olimpiadas o competencias importantes es demasiado importante.